... ...bueno pues nos encontramos en las instalaciones de la coordinadora de grupos de Redenbancada... ...donde antiguamente, aquí se ejercía la enseñanza... ...estos locales están ubicados en una antigua escuela... ...donde había dos casas para los profesores y unas aulas para enseñar a los nenes... ...lo que son las casas de los profesores... ...lo que son habitaciones, comedor y cocina, se ha hecho todo local... ...se ha reformado todo local para que los grupos de Redenbancada puedan ensayar. Bien, pues los músicos de Redenbancada haciendo presa en el Ayuntamiento... ...consiguieron que cediera de una manera altruista... ...este espacio para que los músicos de Redenbancada ejercieran su libertad a la expresión musical. Hay que decir que la coordinadora se gestiona, es una asociación sin ánimo de lucro... ...de hecho tenemos estatutos y todo, que así lo dicen... ...y donde no se busca evidentemente ese ánimo de lucro, donde no se busca ninguna ganancia... ...más que poder ejercer el derecho de expresión musical. Bueno, hay que decir que la historia de la coordinadora tiene 22 años... ...nuestro buque insignia son las ocho horas de rock que se hicieron... ...dos años después de haber conseguido el espacio. Se pidió una subvención al Ayuntamiento para poder organizar un evento anual... ...un concierto de ocho horas... ...este año, 2012, en el que estamos, llegaremos a la vigésima primera edición. Los servicios que ofrece coordinadora básicamente son el ámbito musical... ...siete locales de ensayo, como ya hemos dicho, para música... ...aunque se podría hacer para otras cosas, evidentemente... ...y un espacio común, en el que hay un pequeño escenario... ...donde cada fin de semana, o por lo menos lo intentamos... ...pasan grupos locales o no locales... ...y se ofrece un espacio musical a la gente de Moncada y a cualquiera que quiera venir. Tenemos un proyecto en marcha que va a ser muy complicado realizarlo... ...no sabemos bien bien hacia dónde enfocarlo... ...que era en la sala esta polivalente que era la antigua guardería... ...no sabemos si hacer escuela de música, sala polivalente para conciertos... ...danza, teatro o más books de ensayo. El caso es que recibimos, presentamos un proyecto al Ayuntamiento... ...recibimos apoyo de una escuela importante, una escuela de música de Barcelona... ...YAM Session, donde apoyaban la iniciativa... ...el Ayuntamiento ha respondido bien, no como quisiéramos evidentemente... ...también los tiempos que corren son difíciles... ...pero bueno, el espacio que no, este espacio anexo no estaba cedido... ...ha pasado a ser de coordinadora... ...con lo cual es un paso, aunque corto, importante y... ...y con vistas a futuro, esperamos trabajar bien y hacer las cosas como... ...como queremos. Gracias. Gracias. Gracias.